Nuestra modelo Stephanie viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Ahí estamos, señores y señores, lo mejor que tenemos el público en vivo hoy. Óyeme, y desde mañana ya viene la... Trabajaron ya la nueva ley, o sea que abren un montón de cosas ya. Pero lo importante es, señores, que tenemos que vacunarnos. Por favor. Es la mejor opción que tenemos hasta ahora. Yo sé que todo el mundo tiene su manera de pensar, pero para poder llegar a lo que queremos, que es ya estar bien, tenemos que vacunarnos. Todos nosotros aquí en Puerto Rico. Yo me vacuné. Claro, yo me vacuné. Yo también. Así que eso es lo más importante. Y mascarilla y estar siempre, obviamente, en su área. Muy bien. Pero llegó el momento, señoras y señores, de Finito Responde. ¡Oh! Para, 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 para. No, 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 no. Finito Responde. ¿Qué pasó? ¿Tatiana? ¿Qué fue? ¿Por qué Tatiana me puso Finito Responde ahí la, en la... ¿Por qué Tatiana me puso ahí? Finito Responde. No, 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 no. Bórrame Finito Responde. Es... ¡El Finicuazo! ¡Ahí está el Finicuazo! El Finicuazo. ¡Ahí está, él lo pegado. ¡El Finicuazo! El Fin... Así. Finicuazo. Con Z. Con Z. Ya quisiera el, ya quisiera el Bórrame底сы saber lo que sabe Finito. Boricuazo, te estamos esperando tu llamada Te queremos retar con el finicuazo contra el boricuazo A ver quién es el más que sabe Cucha, boricuazo, escucha Como dato curioso, tenemos al finicuazo aquí Así que, boricuazo, te estamos esperando Y la que tengo con nosotros en el finicuazo, a ver cómo sabe Es María, María, buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien ¿Usted viene de qué pueblo? Trujillo Alto Trujillo Alto, óyeme, María, yo tengo aquí al finicuazo Él es un maestro, ¿sabe? De todos los temas Y entonces yo te voy a hacer una pregunta Él te va a abundar de la pregunta Y al final tú me dices Si eso que él está diciendo es cierto o es falso Por cada contestación correcta que tú me des Yo te doy 20 dólares ¿Está bien? Ok Finicuazo, preparado Primera pregunta, María Jueguen en su casa con nosotros Para que aprenda todo el mundo Este está bueno ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Finicuazo, instruyanos 12 veces más grande que el planeta Tierra Ajá Y mejor conocido como el gigante gaseoso Saturno es el planeta más grande del sistema solar Y sus anillos están compuestos de hielos y rocas Es Saturno Saturno El planeta más grande del sistema solar es Saturno María, ¿eso es cierto o falso? Falso 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 Finicuazo, instruyanos Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar 11 veces más grande que la Tierra Es falso Es falso, ganó María, señálame cuál fue el que te dijo del público Que te dijo que no ¿Quién fue el que dijo que no? ¿Cuál fue el que no la pegó? Los estoy velando de acá ¿Le van a descontar los 20 pesos? Yo creo que el de la camisa chinita te dijo Googlealos Bueno, María No hay 20 pesos No hay problema Ok, próximo ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? ¿Cuál es el planeta más caliente del sistema solar? Finicuazo, instruyanos Mercurio Mercurio es el planeta más cercano al Sol Por lo tanto, es el planeta más caliente del sistema solar Alcanzando temperaturas de hasta 500 grados centígrados Eh... Dame un segundito Nelson, ven para acá ¿Es Mercurio el... ¿Ese es cierto o falso? Eso es cierto Ese es cierto Déjame ir donde Julito, ven acá Julito, ¿eso es cierto o falso? Para mí es falso Y adiantre ¿Y a quién le creemos? María ¿Cree la Finicuazo entonces? Finito dice que es Mercurio ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo, ¿ese es cierto o falso? Es falso ¡No! Julito la pego Muy bien, Julito Muy bien El planeta más caliente es Júpiter Debido a los niveles de dióxido de carbono que tiene en su atmósfera Alcanzando temperaturas de hasta 470 grados centígrados Anda María, que nos va mal hasta ahora, próxima, vamos a ver ¿Qué ocurrió con Puerto Rico en el Tratado de París? Ahí está Finicuazo El Tratado de París firmado el 20 de noviembre del 1898 Pone fin al régimen francés Y dicho tratado liberó a todas las colonias francesas de todo el Pacífico Puerto Rico está libre María, ¿eso es cierto o falso? Cierto Finicuazo Es falso Firmado el 10 de noviembre del 1898 En la ciudad de París Pone fin al régimen español Dejando todas sus posesiones del Caribe y la región del Pacífico libre Y Puerto Rico estaba en esa parte Tú ves ese cerito que está en la pantalla Sabes lo que significa, ¿verdad? Que tiene un signo de dólar Y al lado un cerito Significa que no hay ni un chavo prieto Vamos con la otra, vamos con la otra, María Vamos María, vamos a subir eso María Dice por aquí ¿Cuál fue la ciudad más defendida del Caribe? ¿Cuál fue la ciudad más defendida del Caribe? Finicuazo En el siglo XVI Se construyeron las murallas del Morro Alrededor de la ciudad de San Juan Convirtiéndola en una de las ciudades portuarias Mejor defendidas del Caribe María ¿Eso es cierto o falso? No me va a decir Es que yo no sé si te ayudo o desayudo de que alguien te diga Porque no le han pegado ninguna Yo creo que mejor lo piensas tú Porque no te han ayudado en nada ¿Es cierto o falso? ¿Cierto? Cierto Finicuazo ¿Cierto o falso? Es cierto ¡Cierto o falso! ¡La libre! No le hagas caso a nadie Vámonos Próxima Dice ¿Dónde fue grabado el sonido de los murciélagos para la película de Batman? ¿Dónde fue grabado el sonido de los murciélagos para la película de Batman? Como dato curioso Ajá Los sonidos de los murciélagos Ajá De la película Batman Forever Ajá Fueron grabados en el Parque Nacional de las Cavernas del Río de Camuy ¿De Camuy? De Camuy ¿Eso es cierto o falso, María? Cierto ¿Eso es cierto, maestro? Cierto ¡Tiene 40! ¡Tiene 40! Próxima Dice ¿Qué país de América Latina fue el pionero en el uso del telégrafo? ¿Qué país de América Latina fue el pionero en el uso del telégrafo? Fini Cuazo El primer país de América Latina en utilizar el telégrafo fue Puerto Rico En el municipio de Arroyo y se comunicaba entre la hacienda La Enriqueta Y los almacenes del puerto de Arroyo ¿Eso es cierto o falso? María Si me contestas esta correcta te lo voy a cuadrar a 100 pesos Dale ¿Eso es cierto o falso? Eso es falso ¿Qué dijo? ¿Eso es cierto o falso, Fini Cuazo? Es cierto No pudo ser María Gracias por haber participado María María Acá entre tú y yo Ven acá No se lo diga a nadie porque me regañan Te voy a dar 100 pesos Tranquila Vamos Vamos una pausa Vengo ya Este Puerto Rico gana No se lo diga a nadie Que después nos regañan Vengo ya Por ahí viene Marina León y el soccer bowling Ya regresamos No se lo diga a nadie No se lo diga Guaidó Creo que aquí Vengo ya ¡ perso Y 올 Y